El campeonato abierto de Madrid masculino ha llegado al ecuador del torneo. A falta de 36 hoyos, la clasificación ha sufrido un corte tras el cual solo los 45 mejores y empatados estarán mañana en competición. Un total de 49 jugadores, entre los que se encuentran 10 madrileños, disputarán una maratoniana jornada dominical en la que tendrán que jugar 36 hoyos. Por el momento, Mario Galeano ha hecho gala de su condición de favorito para tomar el mando del torneo, después de completar su tarjeta con 65 golpes, 7 bajo par, con los que dejar al andaluz Carlos Leandro y al madrileño Santiago Vega de Seohane a tres golpes. Con semejante resultado, Galeano vuelve a estar presente en las apuestas, sin olvidar ni a Vega de Seohane ni a Klaus Gantt, que aún se mantienen entre los 10 primeros. Santiago terminó hoy con 69 golpes, uno más que ayer, mientras que los resultados de Ganter empeoraban hasta en tres golpes con relación a la jornada del viernes. Ambos tendrán mañana la oportunidad de acortar distancias en la jornada matinal, para intentar la victoria en el turno de tarde. ¡Galeano!